Hoy es un programa de esos para grabar, tenerlos y mostrárselos a sus hijos cuando crezcan o a sus nietos porque, les digo, hoy es un programa de historia argentina. El arrepentido del caso de las coimas en el Senado, Mario Pontacuarto, denunció que lo censuraron en el canal de Televisión América donde había grabado como invitado para el programa TBR y a último momento borraron su participación. ¿Es cierto que vos te sentaste a la mesa de edición y lo recortaste vos? ¿Lo editaste vos? ¿Es cierto eso? Sí. Y ahora vamos a presentar un informe sobre las coimas en el Senado de lo que tiene... ¿Quién se acuerda de eso? Cinco años pasaron. ¿Cómo me dicen que cinco años pasaron? Si no, esto es TBR, acá estamos para que no pasen. Por eso vamos a ver este tape increíble de Tino y Gargabusa. ¿Por qué hiciste eso? Porque un programa, un programa cuando yo edito Código Penal o edito cualquier programa, edito el noticiero, hay partes que uno corta permanentemente. Pero cortaste todo el invitado porque yo vi el programa y había un pedazo que se veía una nuca y, perdóname, pero yo pensé, qué mal editado está. Cuarto bloque de televisión registrada. ¿Y qué decía? ¿Qué decía para cortarlo? ¿Qué de grave decía? Justamente no decía nada, exactamente no decía nada. Alguien tenía que dar el puntapié inicial en estas cosas. Y bueno, me tocó a mí hacerlo, después de pasar por muchas cosas muy difíciles y tomar decisiones de hacerlo, pero creo que de alguna manera lo hice también por una cuestión de si esto servía para algo en el futuro y que sea un aporte para que estas cosas se terminen, este, hacer. Justamente, no decía nada. Graña, metiste la pata, querido. Una metida de pata hasta aquí. Hay que discutir. Hasta aquí, como se dice vulgarmente. Hay que discutir. No, no, son cosas muy feas. En nombre de toda la productora del programa venimos a agradecerle porque usted se la bancó en ese momento. Está muy bien, está muy bien. Muchas gracias. ¿Cuántos años tiene usted? 45. 45. Usted puede ser mi hijo. Entonces le puedo decir, nunca más repita una acción como esa. Permítame un consejo. Gracias. Faltaba que dijera gracias mamá. Hubo un comunicado muy crítico, en realidad un poco tardío, de la CCMA con respecto a la censura en América. Y ya lo firma, ¿no? Nosotros firmamos, sí, 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 la firma de la CCMA, sí, 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 totalmente. Avalamos todo tipo de censura, totalmente. Avalamos todo tipo de censura, totalmente. Bastante mafiosa, ¿no? Digo, la actitud de América. Igual no me extraña, ¿eh? Digo, cuando yo también veo a cierta gente que está empezando a entrar en ese canal, y gente que cuando leo los nombres de los dueños y todo, digo, ah, ok. Claro, sí. Está bien, tiene lógica. Claro, sí. Tiene mucha lógica. Y una de las cosas que vos seguramente vas a defender es la corrupción. Y una de las cosas que vos seguramente vas a defender es la corrupción. Y vamos a defender atacar la corrupción. Abre un asalto de Narváez, por favor. Es una persona honesta, que no le roba nada a nadie, ni le cobra comisiones. O sea, después hay un camino deshonesto. Que es que a un señor, al que uno le hace un favor, uno le pide plata por abajo de la mesa, viene acá, se rasga las vestiduras. Yo prefiero el camino de la honestidad. Yo prefiero el camino de la honestidad. El hermano de Graña es quien le llevaba la valija Manzano. Ahora, a partir de eso, él se convirtió en el operador político de Manzano en América. Y bueno, esta es la historia de Graña, no es tan complicado. Los alumnos lo llaman Largando Roña, en cambio de Rolando Graña. Ahora, la nata, ¿qué cosas te dijo, Graña? No discutí un rato. Horrores. Yo conozco a Graña desde hace muchos años y siempre fue un cerdo. No es de ahora que Graña es un pobre tipo y un imbécil. Según la nata, un cerdo. Según Pergolini, una mierda. No solo una mierda. Yo te quiero decir algo, Graña, cortito nada más. Hasta que te mueras, vas a seguir siendo una mierda. Es así de sencillo. Y si tenés huevo, vení acá, o si no, decime que yo te voy a buscar en un lado y te arranco el peluquín. O podés venir para acá, o te rompo la cara donde estás. Puedes elegir dónde es. Total, ya te la operaste tantas veces que una de más. Después te podés hacer la teta, que también tendrás ganas. Perotudo. ¿Sabes ya Rolanda en mi Graña? ¿Qué dicen? ¿Lo cuento esto? Le dicen, alarma doble función. ¿Por qué? ¿Por qué sensor y botón? La televisión es un medio de por sí delator, que molesta e intimida a la gente. No hay vergüenza que este personaje y su socio Vila tengan un canal. Naturalmente, Sofobich, Majul, Rial, Graña los defienden. Es natural que eso pase. Hoy es un héroe, un corrupto como Pontacuarto, por ejemplo. Hoy escuchaba todo, todo, un tipo que ayudó a la corrupción en este país. Y que nos vende que como se arrepintió, es bueno. Yo no lo puedo creer. Estamos en un país, tomamos rumbo a la mierda. ¿Sospecha alguna operación política detrás de esto? Ya, a mí ya, a esa altura de la vieja no me extraña nada. Ese tipo tendría que estar en un país en serio, preso tendría que estar. Preso tendría que estar. Y no, y hablan, y siguen. Y después se... Me discriminan, me discriminan. Tendrían que cagar a trompada más que discriminan. Mirá lo que te digo. Bueno, ese tipo tendría que estar en un país en serio, preso tendría que estar. En el medio, cuando vos escuchas a un tipo que dice, yo acá trabajo con libertad, está cumpliendo órdenes. O está queriendo mantener el trabajo. Destacar en serio la libertad que tenemos en este canal. Y yo escuchaba a algunos comunicadores, como decías, vos chichas hablando de libertad, decías, pero qué hijo de... Los periodistas sabemos la censura y los aprietes que hay en ese canal. A ver, la libertad de prensa, chico, es una pelotudez que defendemos nosotros como una utopía. La verdad está la libertad de empresa. O sea, la empresa te va pidiendo cosas que uno va a hacer, todos lo hacen. Lo que pasa es que, bueno, acá aquí había, realmente hay. Aquí había, realmente hay. Bueno, como yo lo compro tenso y agradable. No digan huarangada como siempre. Cuando decimos huarangadas, entonces no puedo nombrarlo ni a Pati ni a... Quiero pedir a Dayahuasca que me enseñe a corregir aquellas cosas que hace tiempo me llevan a lugares donde yo no quiero. Solamente eso. Que me enseñe a ver, que me enseñe a corregir.